A pesar de estar señalizados los trabajos que se adelantan en la vía, el Banco Magdalena-Chimichagua, donde colapsó un puente, algunos usuarios transitan por la zona poniendo en riesgo sus vidas. La Dirección Territorial Cesar Invías informó que a pesar de contar con la resolución de cierre de la vía, de estar señalizado este tramo y de estar trabajando en el carril alterno, algunos usuarios están haciendo caso omiso y están transitando aprovechando una franja que se realizó para evitar una mayor socavación. Hasta los conductores de buses interdepartamental están circulando por esta vía, lo que podría convertirse en un trágico incidente. La Directora Territorial Cesar Invías, Ona Zuleta Araujo, le hace un llamado a la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar para que hagan presencia en el sitio y así ejerza vigilancia y control, así como lo contempla la resolución 03946 del 23 de octubre del presente año, en el artículo 3 y así darle cumplimiento a la prohibición de circulación vehicular de este sector. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.